¡Ah, Dios mío! ¡Matemáticas a última hora! Bueno, ¿qué más dais? Ya es la última antes de las vacaciones de verano. No puedo esperar a que el reloj ponga que ya es la hora. ¡Eh, tú! ¡Silencio en mi clase! ¡Ah, perdón, provee, perdón! Vale, solo tenemos que aguantar esta hora. Bueno, ¿cómo iba diciendo? ¡Ah, Dios! Yo aquí he sentado mucho rato. Parece que ya han pasado cinco horas con tu queda de clase. ¡Oh, dos minutos! ¿Qué dos minutos? ¡Dos segundos! ¡Uno! ¡Oh, se acabaron las clases! ¡Oh, por fin! Bueno, que tengáis unas felices vacaciones. ¡Gracias! ¡Igualmente, profe! ¡Profe! Bueno, qué raro el profe, pero en fin, ¡vámonos de aquí al fin! ¡Me piro de aquí! ¡Vamos! ¿Qué podría hacer estos 150 días de vacaciones? ¿Qué? ¡Wow, wow, wow! ¡Alto ahí, chico! ¡Eh, director! ¡Eh, me voy ya! ¡Que ya han acabado las clases! ¿Cómo que te vas? Ahora empieza la escuela de verano. ¿Escuela de verano? ¡No, no, no! ¡Déjame irme, déjame irme! ¡Por supuesto que sí! ¡Venga pa' dentro! ¡Ah, no, no! ¡Eh, pues me voy por el cristal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Te crees que iba a caer? ¡En un truco tan básico! ¡Los cristales están reforzados para que no puedas pasar! ¡¿Qué? ¡No, no! ¡Se acaba de aquí, se acaba de aquí! ¿Todos? ¡No, no, no! ¡Pueden estar todos! ¡No puedes salir! ¡La puerta, la puerta, la puerta no se abre! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Me acuerdo que el profe de matemáticas había salido por la ventana! ¿Dónde está? ¡Eh, no, no, no! ¡Está tapado, está tapado! ¡Siempre voy dos pasos por delante, chico! ¡Vuelve aquí! ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, chicos, hoy vamos a aprender a abrir el Word ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No pienso hacer esto otra vez ¿Sabéis ya cómo encender la pantalla o tengo que enseñároslo todavía? ¡Madre! Debería buscar la distracción, eh Eh, profe, el compañero de al lado no sabe ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡Ahí está ahora que está distraído! Vamos a ver si alguna puerta está bloqueada o se ha desbloqueada ¡Esta no! A ver, ¡Esta no! ¡No, no! ¡Esta sí! ¡Pero vamos a ver que sólo tienes que darle al botón! ¡No es tan complicado! ¡Bien, ya que no hay nadie! ¡Eh! ¡On! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escapa! ¡Vuelve aquí, Joel! Vamos a escondernos en la clase de matemáticas Vale, aquí creo que no me encontrará ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Está aquí detrás? ¿O dónde? ¡Oh, menos mal que tiene la visión limitada de tanto usar las pantallas! Vale, tenemos que encontrar otro sitio ¡Ah! ¡La puerta no! ¡Vuelve aquí! Vale, por aquí unas besas Vamos a esperar a que entre y se las lanzamos a la cabeza ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Listo, listo! Vale, tenemos que huir Vamos a buscar a lo mejor por aquí algo en la librería ¡Ah! ¡Vuelve aquí, chico! ¡No! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Es enano! ¡Ah! ¡No puedo agarrarte! ¡Ahora eres demasiado alto! ¡Ja, ja! Vale, ahora sí que podemos robar las llaves! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Tenemos la llave! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Tengo que llamar a los refuerzos! ¡Escapa! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué es eso? Objetivo localizado ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Solo refuerzos Visor táctico activado ¡Eh! ¡Me estoy disparando! ¡Me estoy disparando! ¡Fuego! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Vamos, vamos! ¡Le he robado el coche! ¡Le he robado el coche! ¡Huye, huye! ¡No puede ser! ¡La tercera vez esta semana! ¿Qué me pasa? ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Croque escapador! ¡No volveré a ver esa clase hasta agosto! ¡Vámonos! ¡Vamos a aparcar el coche como por aquí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! De hecho, ¿sabes qué? Voy a ir al parque de mi ciudad No voy a aparcar ahí Porque ya es verano Mis amigos deben de estar en el parque ya Por aquí no se sale, ¿dónde está? ¡Chicos, chicos! ¿No hay nadie? ¡Elo, Elo! Casi te atropello ¡Hola, Joel! Estaba aquí tomando el sol ¿Qué tal, Elo? ¿Estás disfrutando ya de tu primer día de vacaciones? ¡Por supuesto! ¡Madre mía! ¡Qué ganas tenía! ¡Tenemos 100 días por delante sin clases! ¡Vámonos, Elo! Bueno, pues ¿cómo podríamos pasarlo? Ah, bueno, no sé Hay mil cosas que hacer ¡Esperad, chicos! ¿Eh? ¿Qué nos habla, Elo? ¿Eh? ¿Qué? ¿El aldeano? He oído que no sabéis qué hacer durante las vacaciones ¡Exacto, exacto! ¿Propones algo? ¡Por supuesto! Yo soy experto en vacaciones Así que aquí tenéis una lista ¡¿Una lista?! ¿Qué? Vale, muchas gracias Pues venga, vámonos, Elo Sí, Joel, vamos ¡Adiós! ¡Vena! ¿Dónde vas? ¡Me voy al cielo! Bueno, ya nos ha dado la lista Así que supongo que da bastante igual Así que, Elo, ¿estás listo para las mejores vacaciones de tu vida? Sí, Joel, va a ser increí... Eh, se ha matado Bueno, me va a ser increíble, Joel ¡Qué ganas tengo! Pues vámonos a hacer la primera cosa de la lista ¡Wow! ¡Vamos para allá! ¡Ah, espera! Si yo no sé conducir... ¡Ah! ¡Eh, la flera! ¡Pendejo, casi pasamos los 100 días de vacaciones en el hospital! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! Súbete, súbete, vámonos Vale, voy Pues la primera cosa de la lista es ir al parque acuático Así que vamos para allá, Elo ¡Wow! ¡Me encanta el parque acuático! Vale, Elo, según mis indicaciones debería de estar justo ahí Sí, mira, ahí está Y ha aparcado... Eh, ¿esto qué es? ¡Oh, turistas! ¡Al fin! Bienvenidos a mi parque acuático Eh, Larry... Hola Vale, voy a subir Sí, ¿por qué no pruebas mi deslizadero? Es increíble Eh, Larry, me ha roto la escalera Ah, perdón Eh, vale, supongo ¡Vámonos! ¡Sí! Sí, es un poco mal el tobogán ¿Cómo que tobogán? ¿Hablas del deslizadero? Sí, es horrible, Larry Tomaré nota Gracias por dejar tu review ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Si estamos en el parque acuático y no hay review Ah, sí, sí, perdón Bueno, ¿quieres dar una vuelta en la lancha? Sí, sí, sí ¿Puedo? Claro que sí ¡Disfruta! ¡Vámonos! Larry, pero yo no se me ha dejado una lancha ¡Ah! ¡Oh, cáspitas! ¡No! ¡No puede ser, niño! ¡Has contaminado todo el petróleo! ¡No puede ser! ¡Esto es una casta astrofebiológica! ¡Tengo que llamar a los servicios sanitarios! ¡Ay, algo al fin! ¿De qué hablas? ¡Serás maldito niño! ¡Eh, eh, eh! ¡Relájate, relájate! ¡Ah, no! ¡Al residuo tóxico, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Dios, qué hombre mal pesado! ¡Ah! En fin, Elo, creo que esto ha sido un fracaso Eh, sí, Joel Mejor vámonos a otro sitio Sí, la verdad Vamos al siguiente sitio ¡Vámonos! ¡Pero cuidado! ¡El petróleo no! ¡No, tranquilo! ¡El petróleo no! ¡Eh! ¿Qué te lo crees? Joel, eso ni en broma, ¿eh? ¡Ja, ja! Bueno, en fin Vamos al siguiente Vamos a ver qué pone en la lista ¡Oh, claro! ¡Helado, celo! ¡Oh, sí! ¡Me apetece un helado fresquito! ¡Perfecto! Pues vamos al Minecraft ¡Minecraft! ¡Allá vamos! ¡Y aquí estamos! ¡En el Minecraft, Elo! ¡Vamos a por nuestros helados! ¡Ah! Sí, eh, espera Espera Yo es que me he mareado un poco Tranquilo, tranquilo ¡Venga, vamos, vamos! ¡Eh, sí! ¡Voy, voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ah! ¡Espera! ¿Dónde está la silla? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Siéntate, Dios mío! Bueno, espérate Siéntate en el piso de arriba Que son mesas de dos ¡Ah, vale! Espera, ya voy, ya voy, ya voy ¡Oh, oh, oh! Dios mío, tanto te marea el coche En fin, tendremos que ir luego a la farmacia Tú siéntate ¡No, esa no es dos de sesenta, uno! ¡Ah! ¡Estoy mareado! Bueno, sé ahí estar mejor Mientras yo voy a pedir los helados ¿De qué lo quieres? ¡Ah! ¡De limón! Vale, de limón Vale, pues yo de fresa ¡Vamos! Bienvenido a la tienda Más fría y congelada del mundo Eh, agüite No, no es agüite Es un dependiente Eh, ¿qué tal? ¿Me puedes dar dos helados? ¿Uno de limón y uno de fresa? Por supuesto que sí Ahora mismo voy ¡Vámonos, helados! ¡Oh! ¡No puede ser! Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor dependiente? Parece que la máquina se ha estropeado ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! Necesito los helados Parece que tendré que cerrar la tienda Y dedicarme a plantar patatas ¡No, no, no! ¿De qué patatas tiene que hablar? Me voy con Venancio a trabajar al campo ¡Hasta luego! ¡No, no, 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 no! Por cierto, encontraste los agüitas escondidos Estaban en estas tres posiciones ¡Hasta luego! Eh, que esto ha sido una interacción muy rara No sé si era agüita o no Era agüita o en fin, no sé Tengo que arreglar la máquina de helado Seguro que hay algunas instrucciones por aquí Vamos a ver, vamos a ver ¡No, no, no! Miren, este baúl A ver, a ver ¡Oh! Libro, a lo mejor pone algo ¡Eh! En caso de romperse la máquina Ir a la tienda y comprar otra Es imposible arreglarla ¿Qué? Bueno, típico del MacMinecraft La verdad En fin, vamos a la tienda a comprar otra ¡Vamos a la tienda! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¡Hola, Joel! ¿Eh, señor Aldeano? ¿Qué es todo esto? Bueno, es que he comprado las últimas 40 neveras Que quedaban en toda la comarca ¡No, no, 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 no! No puede ser Pero, literalmente, 40 ¿Qué estás haciendo? Pero, eh, me... ¿Te puedo comprar una? ¡No, no, 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 Joel! No están en ventas Las necesito todas para mi escultura de un oso polar gigante ¿Pero para qué? Es una protesta contra el cambio climático Pero, al comprar 40 neveras no hace más daño que... Bueno, en fin, me voy a llevar una ¡Oye, deja mi nevera! ¡Que se haga maldito Dios mío! ¡Eres un pesado! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora sí me puedo quedar en esta nevera ¡Y listo! Seguro que no extraña una nevera ¡Vámonos! Y ahora simplemente la cambiamos ¡Ahí está! La ponemos por aquí ¡Y listo! ¡Vámonos! Ahora puedo hacer los dos helados Y aquí tengo los dos Vamos a dárselo al Elo Elo, ¿dónde estás? Elo, Elo Traigo los helados Toma tu helado ¡Oh! Muchas gracias, Joel Por cierto, ¿por qué has tardado tanto? Me estaba muriendo ya aquí de calor Es una larga historia Bueno, ¿te ha gustado el helado? Para mí ha estado muy rico ¡Sí, sí, sí! ¡Muchísimo! Pues venga, Elo Vamos, que todavía nos quedan un montón de cosas que hacer Solo llevamos 20 días de vacaciones ¡Yujuuu! ¡Esto acaba de empezar! Pues, vamos a agarrar el coche Y nos vamos, Elo ¡Vámonos! ¡Ah, espera que me atropellas! ¿Qué has dicho? Que ya te has subido ¡Venga, vámonos! ¡No, espérame! ¡Eh! Vale, pues, ¿qué a lo siguiente? Uy, nos falta Elo Creo que no se había subido Ah, mira, lo está ahí ¡Juel! Bueno, por lo menos ya has bajado el helado Venga, vámonos a la siguiente Uy, se me olvidaba que por aquí había neveras ¿Pero y estas neveras? Es una larga historia En fin, vamos a la siguiente cosa Que según pone en la lista Es ir de vacaciones Así que, Elo ¿Dónde podríamos ir? Bueno, ¿sabes qué? ¿Dónde nos lleva el destino? Vamos al aeropuerto O hasta que se acabe la gasolina, claro Vale, Elo Ya llegamos al aeropuerto Vamos, vamos, vamos ¡Corre, corre! ¡Que no se nos vaya el vuelo! Tranquilo, tranquilo Tenemos mucho tiempo La cosa ahora es... Mira, ahí está el check-in ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Me pierdo! ¡El aeropuerto es muy grande! ¡Ay, Dios! ¡Qué pedo! Eh, espérate Que nos hago check-in Tú quédate aquí sentado Ah, eh, vale Te espero aquí Pues pasamos por los controles Y aquí llegamos ¿Qué? ¿No puede ser mi hermana? Joel, ¿qué haces aquí? ¿Te vas de viaje, eh? Sí, sí Me voy de viaje Ya es verano ¿Qué más da? Bueno, a ti te toca trabajar Porque, claro Solo trabajas por el verano Se lo has dicho a mamá No te puedes ir sin permiso Da igual, da igual Toma, ahí tienes Tú escaneámelo Hazme el check-in Así no llamo a tu jefe Joel, ¿tienes el pasaporte caducado? Oh, vaya Eso es un problema Eh, bueno Espérate Creo que puedo hacer algo rápido Vamos a meternos por aquí Bajamos las escaleras secretas Aquí Esto del aeropuerto Como me pillen Esto es ultra ilegal Ya que está la cinta Donde hacen los pasaportes Así que coloco ahí mi foto Y listo Tengo un pasaporte Bueno, son métodos La verdad Esto no es ilegal Es tomar prestado Vale, ya está renovado Aquí tienes el mío Y el de Elo Ah, vale Ahora está perfecto Perfecto Pues ya me puedo ir Sí, ya te puedes ir Espero que no se estrelle el avión Ni nada Venga, por ahí mi lista Ah, ah, vale Pero dame los tickets Ah, sí, es verdad Ahí tienes Perfecto Muchas gracias En fin Vamos, eh, lo vamos Aquí tienes tu ticket Y tu pasaporte Venga, vamos, vamos Wow, perfecto Lo pasamos por aquí Ahí está Se abre la puerta Ahora te toca a ti Y ahora voy yo Oh, ya estoy aquí Perfecto Pues vamos al de seguridad Pues venimos por aquí Eh, ¿tú no eres el que me intentó matar antes? Ah, eh, por supuesto que no Yo soy el vigilante de seguridad A ver tu maleta Claro, no puede ser él Tiene un acento diferente Vale, pues vamos a darle eso Ah, ¿no sabes que no se pueden llevar objetos metálicos? ¿Qué? ¿No puedo llevar mis tres lingotes de hierro? Se los necesitaba para hacer un pico, por si acaso Exacto Y la maleta también es metálica Así que no puedes llevarla Tienes que dejarla aquí Bueno, ya me la quedo yo Ya que estoy Ay, vale, perdón ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué está pasando? ¿Alguien está robando o entrando ilegalmente? ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, corre, Joel, corre! Corre, corre Antes de que se den cuenta Vale, tenemos que ir El avión debería estar aquí al lado A ver dónde está Sí, míralo, ahí está Ahí está nuestro abuelo ¡Woohoo! Vale, lo te veo luego Tú vas por ahí adelante Ah, vale Ahí está Y aquí estamos Vamos a sentarnos en nuestro asiento ¡Woohoo! Me tocó ventanilla A mí también Y ahora a disfrutar del vuelo ¡Vámonos! Y Elo, ya estamos en París ¡Woohoo! ¡Mira, Joel, la torre Eiffel! Dios, pedazo de torre Si es más alta que yo Bueno, pero esperaba, la verdad Si vengo a París es más pequeña que yo La verdad, qué decepción Vamos a subir, Elo Vamos a subir Venga, vamos, vamos Vale, vamos ¡Woohoo! Pedazo de torre ¡Van a cinco euros! ¡Woohoo! Bienvenido ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo soy un vendedor comercial Ofrezco los mejores panes de Francia Al mejor precio ¿Qué? ¿Los mejores panes de Francia? Si hemos venido a Francia Y que a probar los baguettes ¿Eh? ¿Me das una baguette? Por supuesto Pero son cinco euros ¿Cinco euros? Dios, esto me va a salir caro Vale, toma ahí cinco euros Perfecto Perfecto Disfrútalo Perfecto Muchas gracias Vamos a probarlo Está muy duro No lo puedo morder Coge, 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 coge Montier Eh, tú maldito Me has vendido un pan duro Ven aquí Te voy a dar una paliza Ven aquí Montier Yo también con el pan Alto Ay, no quiero hacer este daño Maldito Toma En fin Tú lo has quejido Ah, no Maldito No Tengo náuseas Tengo náuseas ¿Qué? ¿Dónde estabas, Elo? Levanta Ay, me estaba echando una siesta Elo, pero que nos han encerrado en Francia ¿Qué? No, en Francia no Esto es horrible, Elo ¿Qué podríamos hacer para escapar? A menos que simplemente podamos romper la ventana Uy, uy Pero, eh Ah, vale, era así de simple Oh, qué fácil ¡Ah! ¡Corre, Elo! ¡Corre a los aviones convenientemente puestos en medio de la carretera! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Corre, vámonos! Y nos vamos de Francia ¡Ay, acaba Francia! ¡Qué raro! ¡Vámonos! Pues después de pasar por el medio de la Torre Eiffel Volvemos a casa Dios mío, esto ha sido un desastre ¡Qué vacaciones más moviditas, Elo, ¿no? Sí, la verdad Pero bueno, todavía nos quedan otros 20 días de vacaciones Así que, ¿qué deberíamos de hacer? Siguen ahí las neveras Dios, ya ha pasado un mes ¡Ah, cuidado con las neveras! ¿Qué te parece si vamos a ver una cueva, Elo? ¡Uh, qué buena idea! Vale Perfecto, pues hay que pasar por encima de las neveras O bueno, hay que rodearlas, más bien Pues nos vamos a la cueva ¡Venga, vámonos! Y aquí llegamos, Elo, a la cueva ¡Oh, cuidado, no te caigas con el coche! No, no, tranquilo, aparcamos Y ahí está, venga, vamos a la cueva Pero, Joel, igual es peligrosa ¡Que no, que no, tú sígueme! ¡Mía, que estamos en la cueva! ¡Joel, ten cuidado con la lava, que quema! ¡No pasa nada! ¡Dios, qué chulo! Mira, hay un montón de minerales ¡Qué lástima que no hayamos traído un pico! ¡Joel, cuidado con el agua, que moja! ¡Elo, no pasa nada tampoco! ¡Dios mío, es agua! Mira, tócalo un poco ¡Ah! ¡Hala, ya me he empapado! Dios, qué chulo, mira Que parece que habría alguna antigua civilización A ver, vamos a subir por aquí ¿Eh? ¿Qué es eso, un enano? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios, qué chulo, nunca había visto un enano A ver, una foto ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Sonríe! ¡Patata! ¡Ah! ¡Mis ojos! No había visto la luz en 300 años ¡Me he quedado ciego! ¡Ah! ¡Dios mío, no veo nada! ¡Eh! ¡Pero se lo está diciendo la pared, señor enano! ¡Oh, Dios mío, maldito niño! Él está pegando a la pared Eh, bueno, ¿me lo puedo llevar? ¡Wow! ¡Una piedra! ¡Elo, elo! ¡Mira, tengo un enano! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué? ¿Cómo has conseguido un enano? Eh, poco tiempo para explicar, corre ¡Eh! ¿Qué estás haciendo, niño? ¡Suéltame! Oye, el enano será resistente a la lava A ver, vamos a probar Eh, no sé, prueba ¡Míralo! ¡No, no, no lo es! ¡Tácalo de ahí! ¡Me quemo, maldito niño! ¡Ah, me he quemado yo también! ¡No, señor enano! ¡No, señor enano! ¡No! ¡Ah, elo! Creo que hemos extinguido a los enanos ¡Oh, no, Joel! ¡Era el único que quedaba vivo! ¿Qué has hecho? Bueno, una especie más en el planeta no hace daño a nadie Bueno, vámonos para casa ya ¡Ay, elo! Ya solo nos queda un día antes de volver a clases Estos 99 días han pasado muy rápido ¡Jo! ¿Por qué siempre se acaban tan rápido las vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues no pasa nada Tengo una idea para pasarlo muy bien el último día de vacaciones ¿Así? ¿Cuál, dime? Mira, ¿ves? Esta casa es de Turbo ¿Sí? Y Turbo no vuelve hasta el martes Se va a saltar clases Entonces lo que vamos a hacer es Por saltarse clases se la vamos a petar ¡Pero Joel! ¡Pobre Turbo! ¡Se va a quedarse en casa! Bueno, es hasta que vuelva de vacaciones No lo vamos a volver a ver Y bueno, mientras que no lo veamos Le podemos petar toda la casa ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Bien pensado! ¡Eh! ¡Pero no me encierres a mí! ¡No me encierres! ¡No me encierres! ¡Vamos, vamos! ¡Huye! ¡Ah! Ahí está todo lleno de TNT Está todo lleno Último bloque de TNT Y aquí lo tenemos ¿Solo? ¿Estás listo? ¡Sí! Y con la puesta de sol y los sol Nos quedan tres minutos Antes de que empiece el nuevo día Y empiecen las clases Así que que pete todo ¡Huye! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Aléjate, Joel! ¡Aléjate! ¡Wow! ¡Mira todo! ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Ya no queda casa! ¿Habrá petado la escuela? No, claro que no peta la escuela Nunca va a petar la escuela Lo bueno es que la casa de Harden Está casi intacta Así que bueno Eh... Ya te... Ya hemos hecho todo por el verano ¡Wow! ¡Ha sido un verano increíble, Joel! Sí, pero ahora nos toca volver a clase ¡Maldición! ¡No! ¡No quiero! ¡Espérate! ¡A menos que... ¿A menos que...? ¡Wow! ¡Esto sí con su diversión! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Toma, toma, maldita escuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y que hermanos míos míos toco nuestros tres Si te ha gustado mucho el video ¡Suscríbete! ¡Adiós!